Ay, cómo me relojé Una voz extraordinaria, personalidad, humilde, estrella que fue apagada antes de alcanzar su esplendor. Hace 20 años, Selena perdió la vida a manos de quien se suponía era su fan número uno. Un golpe al corazón que ahí va a estar para el resto de tu vida. Nunca se va a borrar. Aprendes a vivir. Su padre, Abraham Quintanilla, dice apenas sentir las dos décadas que han pasado, desde que perdió a quien era considerada la reina de la música texana. Un género musical cuya popularidad es generalmente limitada al área fronteriza de México con Estados Unidos, pero con su voz carísima. Y canciones que resonaban más allá del género, Selena conquistó mercados en ambos lados de la frontera, cantando en un idioma que no era su idioma natal. Amor Prohibido es uno de los álbumes latinos más vendidos en Estados Unidos, según la Asociación de la Industria de Música Grabada. En 1994, el álbum Live ganó el Grammy como el mejor en la categoría de música méxico-americana. Todo esto la convirtió no solo en ídolo de fanáticos de su música, sino en modelo para millones de latinos, en un país que la veían como inspiración, especialmente jovencitas que imitaban su estilo. Fue justo cuando preparaba un álbum con canciones en inglés, con el que esperaba alcanzar al mercado más grande del mundo, que fue asesinada por Yolanda Saldívar, presidenta de su club de fans, y bajo el argumento relacionado con cuestiones financieras. Saldívar cumple una cadena perpetua en una cárcel de Texas. Dreaming of You es una de las canciones del álbum en inglés que fue presentado después de la muerte de Selena, y fue la primera canción interpretada por una latina en llegar a la lista de las 200 más populares de la revista Billboard. El 17 de abril, día de cumpleaños de Selena, se realizará en Corpus Christi, Texas, un festival de dos días, conmemorando la vida de esta cantante, en la que se espera participen algunas de las estrellas que le dieron vida a la reina de la música tejana en la pantalla grande. Gustavo Valdez, CNN, Atlanta.